Dime, dime. Vamos a la taberna, que no sé qué, de la Arthur, de que le debemos pasta, no sé qué mierdas, tío. Vale, vale. Digo yo, no habrás puesto una mina ahí, ¿no? No, no, mira, mira, escúchame. ¡Hostia! Ya sabía yo que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Métele rascada! ¡Métele la rascada del año! ¡Oye, no lo sé! ¡Oye! ¡Qué muero, qué muero! ¡Oye, revividme! ¿En serio el trolleo es este? ¡Vaya puta mierda! ¿A que sí, Noni? Revividme, please, porfa, porfa, porfa. Por supuesto que sí. Toma, te dejo esto aquí. ¿Y esto de qué me ayuda? Bueno, porque yo ahora hago así... Ay, no ha explotado. ¡Focus, focus detrás! ¡Focus! ¡Qué asco de tío, tío! ¡Qué asco de tío! ¡Corre! ¡Va a reaparecer! ¡No tienes una cámara en el exo! ¡Venga, vamos, Everon! ¡Que me van a robar! ¡Everon! ¡Everon, por Dios! ¡Mira, mira, mira! ¿A que hago la rascada? ¡Core, core, 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 core! ¡Core! ¡Everon! ¡Es que así no puedo! ¡Así no puedo ser rápido! ¡Core directamente aquí, chaval! ¡Madre mía! Yo no tenía nada que ver, eh. Somos unos traviesos, Noni. ¿Qué quieres que te diga? ¡La madre que os parió! ¡Sabes! ¡Mundo! Gracias por ver el video.